¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y hoy lo que os vengo a traer es el vídeo este tan famoso que se ha puesto ahora que es el de lo que mis seguidores suponen de mí o algo así y bueno, yo puse una historia en Instagram diciendo pues decirme como rumores que hayáis escuchado sobre mí o cosas que pensáis sobre mí y han salido de cada cosa que he dicho de verdad para en todo eso pero bueno, que nada, vamos a empezar y os voy a ir leyendo así las cosas que han salido y os voy a ir contestando si es verdad o si no es verdad La primera cosa es, eres una persona responsable y con cabeza pensando en tu futuro No, la verdad que no tengo ni idea de lo que me voy a dedicar en un futuro o sea, es que no sé, o sea, no lo sé supongo que será relacionado con el arte, ¿no? porque pues llevo bastantes años ya estudiando cosas relacionadas con el arte pero es que no tengo ni idea de qué voy a hacer, ni qué voy a estudiar, ni nada y soy muy responsable bueno sí que lo entrego todo, estudio ese ruido bueno, que sí que lo entrego todo, estudio y tal pero no lo hago con antelación y la verdad que me tengo que ver ahogada para ser productiva y para hacer cosas pero bueno, sí que soy responsable porque sí que estudio y saco buenas notas y entrego todo lo que tengo que entregar a tiempo pero no lo hago con antelación sino que me tengo que ver ahogada o que ya está ahí, ahí, ahí para hacerlo pero bueno una cosa que me habéis dicho muchísimo y que ya respondí en otro vídeo es, por ejemplo te has liado con una chica y estuviste un tiempo con ella también me habéis dicho muchísimo que... que... o sea, que pensáis que soy lesbiana que lo habéis oído por ahí bueno, que han habido muchísimas preguntas de esas no entiendo por qué pero no, nunca me he liado con ninguna chica no he estado con ninguna chica y... y nunca me ha traído ninguna chica y no sería lesbiana o sea, yo ahora a día de hoy me considero hetero me gustan los chicos y ya está pero si en algún momento de mi vida o sea, fuera... sería algo no sería lesbiana, sería bisexual porque los chicos sí que me gustan así que no, no soy lesbiana ni nunca me he liado con ninguna chica ni he tenido nada con ninguna chica, nunca bueno, pues vamos a seguir con las preguntas que las tengo por aquí en el cole no tenía muchos amigos y que lo ha oído y bueno, que si me acuerdo de ella que iba a mi cole, si me acuerdo de ti y en el cole que no tenía muchos amigos pues la verdad toda la razón cuando iba al colegio bueno, colegio e instituto porque eran las dos cosas madre mía, parece de ahora algo pues no no tenía muchos amigos porque nunca acabé de encajar en ese pues colegio e instituto lo malo de un colegio que luego pasas al instituto es que siempre tienes la misma clase o sea, yo iba a un instituto donde empezabas una clase con los tres años y hasta que acababas el instituto o sea, infantil el cole primaria y secundaria era con las mismas personas ¿no? entonces si te llevas bien con tu clase y tal, todo está muy guay ¿no? porque siempre son tus amigos nunca te separan de ellos tal y cual ¿qué pasa? que cuando no encajas con la gente que hay allí pues es un poco rollo ¿no? porque no tienes opción a no ser que te cambies claramente pero yo tampoco lo pasaba tan mal como para cambiarme entonces no me cambié simplemente me quedé y ya está sí que es verdad que en la ESO a principios de la ESO vino una chica que a día de hoy es una de mis mejores amigas y con ella ya sí que me llevé bien y hasta que acabé la ESO fui con ella aunque luego pues ella repitió y y tal pero en los patios y tal y siempre que habían excursiones donde íbamos todos los cursos iba con ella así que bueno en general no, no nunca he sido una chica de muchos amigos en ese colegio porque no no me adapté bien a ellos desde un principio entonces eso pero luego pasé a bachiller y super bien y ahora en el módulo también super bien así que bueno vale otra cosa que me habéis dicho mucho es que soy una amigmada y que tengo todo lo que pido y que soy rica y tal yo creo que eso me lo decís porque estoy en el mundo de YouTube y bueno pues se suele decir que si eres YouTuber eres rica porque YouTube te da vamos pa' comer y no la verdad que yo llevo cuatro años en YouTube bueno también me habéis dicho que hago los videos por dinero y a ver yo llevo cuatro años en YouTube estoy cobrando estos dos últimos meses tres años y pico no no he recibido nada de dinero y yo feliz porque yo no lo hago por el dinero lo hago porque me gusta y punto y y que soy rica y que tengo todo lo que quiero para nada o que soy una amigmada para nada mucha parte de la ropa que que tengo me la compro yo con mi dinero eh y también pues no no me miman no considero que me mimen mucha ropa eso me la compro yo si salgo me lo pago yo y y si por ejemplo me voy de compras y por lo que sea mi madre sí que me paga la ropa si yo sé por ejemplo que son unas botas de 50 euros yo pago la mitad porque sé que es un capricho por así decirlo así que no en ese sentido tengo la cabeza muy bien puesta y para nada me miman ni para nada me consienten de todo no valoro muchísimo todo y valoro muchísimo el dinero y sé que no hay que derrochar ni malgastar tampoco sé por qué lo pensáis porque yo traigo o sea hauls de ropa dos al año y si llega pero bueno que no para nada no soy ni mimada ni me dan todo lo que quiero ni nada bueno pues ya me he maquillado un poco y os voy a contestar otra pregunta que me ha sorprendido un montón que me habéis dicho que pues o sea que pensáis o supongo o que habéis escuchado que soy muy infantil y me sorprende un montón puedo lograr entender por qué lo pensáis porque yo en mis vídeos eh hago muchas tonterías y con Pedro es que hago muchas tonterías y entiendo que lo penséis pero no soy infantil o sea sí que puedo yo que sé revolcarme por el suelo hacer muchas tonterías hablar con voz de bebé muchas chorradas pero en temas serios y en temas que sé que no tienes que o qué decir o qué hacer o o en situaciones que que tienes que poner serio para nada o sea para nada soy infantil incluso me involucro más de lo que me tendría que involucre involucre bueno eso que me introduzco más de lo que me tendría que introducir y y me afecta más de lo que me tendría que afectar o sea que no no soy nada infantil pero parte de mi vida pues sí que soy muy payasete me gusta hacer muchas tonterías y tal pero luego a la hora de la verdad y en ponerte seria y en temas serios por así decirlo soy muy madura y tengo la cabeza muy en mi sitio y y pues no no soy nada infantil pero entiendo que lo penséis porque en los vídeos soy como muy cabra loca y bueno voy a responder ya a las últimas preguntitas y voy a ver esta que te has operado la cara y sobre todo la nariz no no me he operado nada aparte si veis fotos mía de pequeña veríais que soy tal cual soy ahora pero más mayor pero no me ha cambiado tanto la cara para pensar eso no me he operado nada ni la nariz ni la cara ni nada que yo sé que las operaciones de nariz duelen un montón y no 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 aquí que la realidad no es igual que en los vídeos no o sea soy tal cual sí que a lo mejor si veis un vídeo mío de hace cuatro años porque llevo cuatro años en youtube pues veréis que no soy igual que ahora pero porque maduras creces y tu personalidad cambia pero ahora mismo en mis vídeos y en mi día a día soy igual así que en mi día a día tengo momentos malos que no muestro pero que no muestro no porque no los quiero mostrar sino porque en esos momentos creo que lo que menos te apetece es grabar aunque estés llorando pues no te apetece grabarte yo pienso ¿no? entonces soy igual que eso que está por ahí mi familia que eso que soy igual 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 y cuando veis que saco a Pedro soy tal cual como soy como él si le hablo a mi madre le hablo o sea y mi madre me contesta es todo igual mi vida es igual en los vídeos que en que en la realidad y bueno daños hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo este vídeo me ha gustado mucho desmentir las cosas que son mentiras y asumir las cosas que son verdad y nada que espero que os haya gustado muchísimo me parece muy guay para que me conozcáis un poquito más y nada recordad que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información seguirme en Instagram que siempre os respondo es más el viernes creo que fue contesté por audio a muchas personas en Instagram y os hizo mucha ilusión y a mí también así que hablarme por allí que os voy a contestar y seguirme en TikTok que ya somos 80.000 o sea yo estoy flipando y nada recordad que eso que tenéis también en mis redes sociales es la cajita de información y que si queréis pues suscribiros para conocerme más y pues ver más vídeos míos y nada recordad que os quiero muchísimo 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 y que nos vemos súper pronto en el próximo vídeo ¡Chao!